Sebastián Gaboto, un cosmógrafo que trabajaba para el rey, fue el primer español en explorar corrientes, cuando en 1527 descubrió al río Paraná. Pero nuestro territorio ya era visto como posible conexión entre Asunción y Buenos Aires, centros de la colonización. El 3 de abril de 1588, el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón presidió el acto de fundación con ayuda de Alonso de Vera y Aragón, el Tupí, y Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, ya que rápidamente debía retomar sus labores volviendo a España. El Cabildo creó el acta fundacional, designó autoridades y trazó los límites del lugar. Por todo ello, corrientes se distingue de otras ciudades coloniales. Ya nació como ciudad y no necesitó tiempo para consolidarse. Aún así, al principio no había nada, caminos, poblaciones, cultivos, ni siquiera ganado. En varias oportunidades, los colonizadores españoles debieron enfrentarse a los guaraníes, hasta que los franciscanos lograron acercarlos al cristianismo. Mientras tanto, eran fundadas las ciudades de Itatí, Santiago Sánchez y Santa Lucía.